Hola, guatemaltecos, guatemaltecas, es un gusto compartir más una fiscalización con ustedes. En este caso vamos a platicar con personas del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Para esta reunión nos acompaña, ¿quién es? Freddy Urizar. ¿Cómo? Freddy Urizar, tú sos 029. ¿Quién más? Francisco Martínez. Francisco José Martínez, usted es el encargado del área de vehículos. De vehículos pilotos. Exactamente. ¿Y el señor Rodas Peralta? Él ya no elabora para el Ministerio. En él vino el licenciado, el ingeniero Ricardo Coronado, que es el nuevo director de Servicios Internos del Ministerio de Ambiente. Pase. ¿Quién es? El sateo. ¿Usted es el jefe del... Departamento de Servicios Internos. ¿Pero usted no es Edwin Rolando? No. No. ¿Usted no es Edwin Rolando? Usted está en lugar de Edwin Rolando. Así es. Ya. Edwin, ¿cuáles son sus funciones? ¿Cuál es su nombre, perdón? Ricardo. Ajá. López Coronado. ¿Ricardo López? Sí. ¿Usted es ingeniero? Su servidor, sí. Agrón. Agrón, sí. Bueno, qué bueno que hayan agronos en el marco, porque ponen cada gente... No, ahí se nos ha dado orden. Bueno, ¿me entiendes? Pone gente que... Muchas gracias. Bueno, en el mar, un agrónomo, primero, buen paso. ¿Qué hacen en servicios internos, la institución que usted dirige? Pues ahí tenemos a nuestro cargo los vehículos del Ministerio, tenemos a nuestro cargo la coordinación del mantenimiento de los vehículos que están en las 22 centrales de los distintos departamentos, el personal de la coordinación de los templos, los que son las delegaciones del Ministerio de Ambiente. ¿Solo vehículos tienen a su cargo en servicios internos? El personal de seguridad y el personal de mantenimiento. ¿Mantenimiento de edificios o solo vehículos? Del edificio. ¿De edificios en general? Sí, sí. Si es el mantenimiento de los vehículos, nos toca a nosotros. ¿Mantenimiento de vehículos, de edificio? Usted, en tabladeceros ahí, por decirle algo. y electricistas tema sencillo pues porque ya cuando es más complejo hay que llamar se comporta por servicios internos es como la parte administrativa digamos del ministerio carros personal asignado a vehículos de seguridad y personal de mantenimiento eso es a grande claro lo que usted dirige usted tiene asignado un carro don Ricardo si, que vehículo tiene asignado el 344 ¿cuál es la mezcla que es el carro? 543 particular 543 GRM yo dándole mi envío particular que 543 GRM ese es el que tiene asignado el departamento exactamente ¿usted es el carro? perdón, si lo usa ¿si? bueno y entonces usted, José Martínez usted es el encargado de controlar los vehículos exactamente bueno y usted es el piloto yo lo que quiero saber es este día el día domingo 10 de junio entre el 9 y el 10 de junio ¿quién utilizaba este vehículo? ¿quién utilizaba este vehículo? ese está asignado al viceministerio del agua este 090 0907 BDZ él está asignado a las diferentes funciones del viceministerio del agua ¿pero por qué me aparece este cargado a Rolando Rojas? que estaba cargado el licenciado al licenciado a Rolando no puede estar cargado bueno el vehículo estaba con la guardia y custodia de tu persona Sí, a mi cargo. Exactamente. ¿Por qué? Pues es una pregunta que existen ya. Porque la mayoría de los vehículos del ministerio los tengo yo a mi cargo. ¿A eso es lo normal? ¿Por el seguro? Sí, por el seguro. ¿Pero cómo no lo mandas tú? No, pero tenemos designado a los pilotos para eso. Bueno, es terrible, ¿verdad? Porque digamos que tú los tenés cargados y el que maneja es un 029 y la responsabilidad de que pasa es tuya y lo tenés cargado y cualquier cosa que pasa eso te va a complicar la jubilación y que se dio una serie de problemas que cuesta subsanarlas. Cuando estás trabajando no pasa nada, pero cuando vienen ya los temas de jubilación de ir a sacar las solvencias, las finanzas todas estas cosas les pegan. Y lo interesante es que los jefes no quieren tener cargado y tal. Y entonces dicen, bueno, te la cargas tú y no muy se vale, pero entiendo que es otro tema. Entonces, este día ese vehículo lo tenía asignado ¿Quién me dice el director? No, lo tiene el viceministerio del agua. ¿El viceministerio del agua? Ajá, exactamente. Bueno, ese día ¿a quién le estaba manejando usted? Señor Prebrel Calixturiza. Pues pienso que el vehículo está asignado al viceministerio y normalmente se da en la comisión. ¿Tú tenías asignado una comisión de sábado o domingo a las dos de la mañana? Pues por la fecha sería cuestión de de ver los documentos. Sí, en verdad ¿Has usado tú ese carro a las dos de la mañana algún día? Cuando a veces entramos tarde de comisión de los viajes para llevar a comer a alguien y que usen mariachis. Te puedo enseñar el video pues si quieres donde apareces a esa hora en ese lugar como un señor con mariachis con ese vehículo. Bueno, podría como le digo tendría que ver yo los documentos para ver si en verdad andamos de comisión o sea, te voy a volver a preguntar algún día tú has usado el vehículo le has manejado a alguien te han dado orden de manejar el carro entre sábados y domingos no tenga que ver con venir de trabajar Ah, no que no tenga que venir de trabajar no ¿No? No Solo si es conveniente trabajar O sea, tú en este lugar Danny's Pancakes nunca has estado un sábado en la noche domingo en la mañana Sí, he estado Sí, has estado manejando un carro del gobierno Pues directamente manejando no, porque yo creo que lo veo ahí que está parqueado el vehículo Ahí llegó solo No, por supuesto que no Tampoco no lo querrá vercare pendejos No, no, no definitivamente no perdón O sea estate serio ¿Cómo llegó el carro ahí ese día? Como le digo sí es probable que yo lo haya llevado ahí Sí, tú lo llevaste ¿A quién llevaste ese día? Tendría que ver los documentos de la comisión como para ver a quién Aquí está el último día que tiene chequeo el carro ¿Qué significa eso? Traslado personal Traslado personal TP Tratado personal MAR ¿Qué es eso? ¿Y aquí qué dice? Misco De mar va Misco De Misco regresa al mar Correcto Del mar va Vía Nueva y de ahí regresa al mar Correcto Hace esta persona ¿Quién utilizó el carro el jueves 7? Porque de ahí aparece hasta el 11 ¿Puedes decirte a quién llevaste esa armada a Misco y a eso? Pues como regularmente en el Ministerio del Agua hay ingenieros ¿A quién llevaste? ¿Cómo es el que llevaste? En este momento no recuerdo exactamente a quién pero podía ser alguno de los ingenieros que elabora en el Ministerio del Agua ¿Ya estáis? Dicen las personas que están citadas dice deseo un cordial saludo por este medio de ley al señor Rolando Rodas Peralta al jefe del departamento el señor Francisco José al encargado del medio Freddy Uriza Ayala para que presenten un informe escrito y verbal espero que lo traigan que pude malo en el artesendo para tratar el tema de la utilización del vehículo con placas oficiales especialmente del O907 BBZ de junio a la fecha a eso venís a platicar correcto ¿Quién usó el carro ese dicho? Pues seguramente yo lo manejo ¿A quién se lo maneja ese día? Como le digo tendría que tener la documentación como para ver señor Martínez José usted sabe a quién le asignan los casos o no o usted sólo está en nombre de los casos ¿Quién le da quién decide quién se sube a ese caso o quién dice bueno quiero ir a tal lado quiero ir a tal lado eso depende del viceministerio del agua ¿Tú no tenés por qué saber quién iba en el carro este día la verdad sí tendría que saberlo pero no lo podría decir con exactitud quién andaba con él en esos días porque acuérdense que como lo usan los ingenieros lo usan las diferentes entidades y servidores públicos del viceministerio del agua ¿verdad? pero lo que me refiero más es a tu trabajo tú me imagino que es un inventario de carros hay necesidades y se asignan ciertos carros exactamente las comisiones y en algunos casos entiendo que viene ese distinto pues viene el ministro y te dice pues este carro para acá este para allá y ustedes hacen ya como el andamiaje y los mantienen entonces ¿qué significa el hecho de que este vehículo que este vehículo esté asignado este vehículo que creo que es una Roner ¿verdad? si es una Roner no es una Toyota Fortuner Fortuner es una Fortuner que esté asignado al viceministerio del agua ¿qué significa eso? que ellos pueden usarlo entiendo las tuyas dicen que lo pueden usar pero ¿qué significa? que cualquiera lo puede usar o sea que está o sea como está asignado viceministerio del agua lo puede usar el viceministro el director la secretaria cualquiera dependiendo de que el viceministro director le diga miren a Freddy lleve la ministra secretaria a dejar el cargo la orden de quien se lleve el cargo es el viceministro del agua si se puede decir que si y pues tu tendrás que mantener estas bitácoras o supervisar estas bitácoras porque este cargo no reporta las comisiones en la bitácoras sino que simplemente va y viene no decimos ni a que va ni nada y porque no tiene bitácoras de el viernes por ejemplo eso está bien hecho está mal hecho hay una falla administrativa que hay que mejorarle que es ahí habría que ver primero hablar con el piloto para ver porque no no puso el día viernes ¿verdad? ¿por qué no pusiste ahí el día viernes? ¿no se usó el cargo o qué pasó el día viernes? pues honestamente les soy sincero el documento está ahí pero tendría que yo recabar ahí está ese es el documento que mandaron ahí no aparece nada el viernes sí puede ser que porque no se usó porque en determinado momento no sale el vehículo pues no se usa cuando no hay comisión no hay cuando no hay alguna comisión para salir entonces no se le da movimiento este carro el sábado andaba en la calle pues tendría que evaluar yo con los documentos anteriores pongamos el video en el cual se aprecia y quisiera que me quiera quien es el que está usando ese vehículo a las 2 de la mañana en una fiesta con mariachis y estas cosas ¿ese eres tú? la verdad no 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 me hizo rostro tengo otras fotos pues que también te puedo enseñar donde sí eres tú un vecino ofendido de ver ese carro allá a las 2 de la mañana hasta el de ¿quién será ese señor? ¿lo conoces? usted no lo logra divisar pero honestamente es todo el carro si sabes cuál es eso y tú manejas sí, así es y solo él lo puede manejar o lo puede manejar el director también el viceministro no no lo puede manejar el viceministro si no está el piloto asignado tú tendrías que estar ahí es el vehículo tomando cerveza las muchachas poneme donde se viene más la cara para ver si reconoce la cara del que estaba o que llevaba en el carro o lo cargabas tú solo ese carro y cargabas un amigo en el carro ¿eres el viceministro? ¿eres al que tú llevas y traes? no ¿no? ¿eso que lo digo tú? el actual no ¿el anterior? tampoco pues a lo que distingo es probable que sea el anterior el anterior ¿y tú lo llevaste a ese lugar alguna vez a que hubiera mariachis y todo? ¿un domingo a las 2 de la mañana? ¿un carro del gobierno? pues la verdad que hasta donde yo recuerdo por la fecha sería cuestión de de evaluar los documentos para ver si si en verdad andaba yo ahí en ese día hasta ahora ya ya o sea ¿negas que hayas estado ese día ahí? no no lo niego sería cuestión de revisar ¿ahí estabas? ya ¿ahí estabas ese día? llevando al viceministro a terminar su fiesta o sea a ese viceministro tú varias veces lo acompañaste de fiesta en la noche ¿no? que yo recuerde ¿solo esta vez? pues es probable que ¿que otras veces? no es probable que tal vez solo esa vez hayamos estado ahí ¿solo esa vez han estado ahí? ¿no era fiestero el hombre? ¿solo esa vez se fue de fiesta? pues la verdad que si yo era fiestero no era fiestero yo si no lo desconozco ¿no manejaste el carro? no, si el carro pero si él era fiestero no era fiestero yo si lo desconozco bueno vecinos cinco mil quetzales se le pagan a estos señores no solo se les da este carro ¿qué año es el carro? 2019 carro 2019 por todo ya quisiera usted ya obtener uno de esos julio cinco mil de gasolina para que anden en fiestas y vean los recorridos julio y agosto espero que aquí pues ya lo van a haber despedido el señor ya no está lo que nos cuesta en el taller ¿qué hacemos director? usted que es nuevo para evitar estos desmares porque usted ve bien que un piloto esté a dos de la mañana con un vehículo del estado enfiestado con el jefe muchas gracias por supuesto poniendo el riesgo chocar de noche pues los vehículos como él lo indica y le se hizo la consulta de de que se hacían en los días que que él terminaba una comisión porque por ejemplo ahí según indica la bitácora el día siete finaliza la comisión el día entraron a la una de la mañana diez porque ellos su actividad es análisis de laboratorios cuencas la verdad la verdad que yo no no entiendo que usted no tiene que ver con las actividades que ellos hacen pero pero conozco a grosso modo la función de cada despacho en lo que corresponde a esto pues le preguntaba yo si hubiera puede salir alguna pregunta suya en relación a eso me indica que al día siguiente pues ellos dejen el carro en el ministerio y ahí se queda el fin de semana en teoría el ocho debería estar o sea si yo voy el sábado al ministerio ahí están todos los carros guardados si así es seguro se quedan los carros guardados los fines de semana si esta camioneta regularmente se queda guardada si si me permite esa si si solo cuando vienen de comisión a alta cera de la noche un viernes se la dejan en su casa la dejan en su casa exactamente un viernes para amanecer si tienen que escribir algo o mandar algún deporte porque no dejó pues no la verdad no dependiendo de que día termina y que día termina la designación que ellos piden el traslado para la comisión verdad hay excepciones exactamente hemos tenido hemos tenido varias comisiones que entran una o dos de la mañana del viernes del viernes en el sábado sábado en la mañana trabajaron todo el sábado trabajaron todo el sábado ese día es probable es probable que has trabajado tú varios sábados si cuando cuando me designan que van a las excesas no reclamas a las excesas no estoy en total ya tiene que ver la bitácora de que usaron el carro en esos días por la designación de que usaba en la designación usted me puede conseguir esa designación para ese viceministro de si estaba designado ahí porque vea usted si no está designado él en una comisión yo sí quiero que investiguen aquí a los que están mintiendo porque aquí no quieren aceptar teniendo un video de que salieron en la noche y que andaban parrandeando con dinero del pueblo y yo entiendo que donde manda capitán no manda marinero es decir de alguna manera si uno es el piloto uno por cuidar su trabajo le dicen vas y va y entiendo que es importante cuidar uno su trabajo no voy a venir a mentir aquí ser parte del tema de usar el carro con cualquier soltura los fines de semana no llevar bitácoras permitirle esos abusos al vice eso sí no se vale yo sí quiero que me investigue donde estaba ese carro ese día si había comisión y que estaba haciendo a las 2 de la mañana le voy a mandar el video y está el 10 de julio a la 1 17 de la mañana un buen guatemalteco ya cansado de esos abusos de que la gente cree que las cosas del estado son de ellos cansado de ese abuso toma ese video clarito 1 de la mañana tirando fiesta con mariachis y todo el viceministro es que no no podemos usar así que hagan sus fiestas cuando quieran usted y yo tenemos derecho a fiestear fuera de horario de trabajo y sin andar cargando el carro y mucho menos piloto del estado porque entiendo yo que tú sos piloto no sos piloto de fiesta o si sos piloto de fiesta no piloto del viceministro o sea del ministerio porque no es que si tienen asignado seguridad es diferente tú estás asignado como seguridad o como piloto del carro piloto seguridad pues también pero piloto a esa hora de fiesta ¿qué podemos investigar ahí o qué se le ocurre que podemos mejorar para que no sigan pasando estos abusos? yo considero que le voy a comentar yo yo el 10 de enero el 20 de enero inicié mi gestión ¿10 de este año? de este año y actualmente pues tenemos el control de que yo llego a veces sábado o domingo y si encuentro los he encontrado ahí lavando los carros porque a veces a eso eso llega y como le digo pues ahí está invitado y usted tiene toda la autoridad para visitarnos el fin de semana y le digo puede ver ese tipo de vehículos los encuentra usted en el parque ¿dónde anotan los kilómetros del carro? ahí hay foto de kilometraje inicial ajá estos dos sí, exacto de este día así aquí está abajo pero no sale en esa forma no, no sale no sale que por más abajito está ¿dónde está la de lunes? es que vea como la última bitácora dice 13486 139 486 139 890 400 kilómetros se vuelven estos días de 1 a 1 bitácora termina en 136 mil y aquí que llega a pedir el gasolina agarra el 137 mil 11 de junio en la última 7 de junio este es 11 137 mil ¿qué pasó con esos kilómetros? tendrían que tendría que estar porque a nosotros no nos no nos autorizan más combustibles si no nos dan los documentos 137 mil 363 al menos ustedes me han escondido en información y no me han mandado una voz pero aquí la va a acabar porque no nos dan no nos dan como si la quinta cabal que ese fin de semana usaron el carro para estar allá al puerto y regresaron a comer y se fueron con compañía a usar el recurso del Estado 137 mil 136 mil 890 10 137 mil 360 menos 136 mil 890 470 kilómetros se metieron en ese fin de semana buen viaje hicieron ¿no? tendría que revisar un documento porque como le digo aquí están aquí están los documentos para eso estaban citados hoy si no se toman en serio las citaciones eso pasa pero aquí está claro que fue un fin de semana de juerga en el que usted participó y por defender al ex viceministro no quiere contar que andaban haciendo ¿qué más quiere ver en eso? aquí está claro que abusaron el fin de semana del vehículo viceministro que abusa con alguien que yo entiendo su postura yo diría la verdad pues si me llevaron a tal lado estaré ahí ¿qué quiere ya? si es mi trabajo yo no le voy a decir que no al viceministro yo le voy a decir que no al viceministro lo estoy pero lo mejor ordenar esto ya sería contra el viceministro por abusador pero usted por mentiroso se fue en la colada por no querer decir ¿qué andaban haciendo? ¿dónde andaban de fiesta? con el dinero del gobierno director me ayuda le puedo pedir una investigación de esto ¿qué pasó este fin de semana? si ya hay algún documento y pues pregunten la relación del director y si fue cómplice de andar mal utilizando los recursos del Estado pues en modo gente así no queremos nosotros trabajar en el Estado por supuesto que también si fue obligado no se vale que si el jefe dice vamos aquí porque aquí también los ministros los diputados y mucha gente se creen dueños de la institución y no respetan hay horarios hay cosas que marcar si tienes un cargo tienes que respetar y facilitarle el trabajo a la gente para que puedan venir a ir aquí donde está el vehículo pero no se trata de decir me voy al puerto pues y regreso a fiestear regreso a fiestear aquí a comer y antes de irme a la casa a las dos de la mañana una decisión gracias a Dios los vecinos guatemaltecos cada vez más hábiles tomando fotos tomando fotos y cosas así y pues que a veces más tal tanto yo lo que sí quisiera es que usted que acaba de entrar pues que sí revise eso y tú que pasas a cargo esto me imagino que llevas años en estos temas que sabes ese juego difícil del que se cree dueño del carro y tú que tenés que reportar estas cosas y tenés a la Contraloría encima y tenés que lidiar con problemas como del compañero piloto que tienen que aprender a tener esa cintura para poder llevarla ojalá algún día pues tengamos mejores políticas y instrucciones para no meter en problemas a la gente pero doctor me investiga esta diferencia donde estaba donde estaba el vehículo que me manden de esos días y la participación del piloto en este tema del abuso de autoridad del ex ministro que qué bueno que ya no está mira usted me dijo que usaba carro del estado con placas particulares afirmativo porque tenemos un carro porque usamos un carro con placas particulares el vehículo con placas particulares por protección porque yo estoy disponible las 24 horas cualquier emergencia y no está más progresión ya con placas oficiales perdón no es más protección andar con placas oficiales pues me explíqueme un poco por ejemplo yo le voy a mencionar yo trabajé en el INDE 20 años y el carro oficial a nosotros nos dio motivo de linchamiento en el campo con el tema de a mí me tocó el cambio de unión FENOSA INDE y todo lo que ya y en el caso este del ministerio por qué placas particulares el carro oficial pues el carro oficial se maneja por cuestiones de seguridad porque a mí me toca a las a la una de la mañana a diez de la noche un accidente porque el personal del campo se mueve para tiene una situación se mueve a media noche entonces yo salgo con un poco más tranquilidad yo lo encontré así pero no entiendo por qué tal vez tú que tenés más tiempo porque ustedes tienen el INDE del INDE entiendo el ejemplo pero ¿cuál es el riesgo de él para amar un carro particular? el riesgo de él es por la del puesto por el puesto por el puesto ¿qué riesgo tiene ese puesto para tener un análisis de un carro particular? ¿qué riesgo tiene a las altas horas de la noche que sale y el trabajo? pero a las altas horas de la noche es mejor andar con un placo oficial o sea genera un poco más de miedo al que te va a saltar o que va a pasar algo lo que tengo particular oficial usted sabe que no hay hay un poco de diferencia entiendo el otro tema de irte a meter a lugares donde hay conflictividad el carro oficial pues lo puede entender pero para ir a atender un problema de un choque pues el carro oficial da hasta un poco más de respeto ¿cuántos vehículos hay particulares ahí en usted con placas? aproximadamente de 100 como 40 40 de 100 el 40% de los vehículos son como un 10% 10% yo no lo entendí en realidad pero es un 10% me puede mandar también el análisis de por qué no el carro que usted usa no lo pasan a placas oficiales yo siento que todos los vehículos deben de andar rotulados eso le da a la gente un poco más de prudencia en su actuar ¿han habido algunas quejas de más malos usos de vehículos? hasta ahorita no es la primera bueno y esta sí tremenda bueno síganos mandando información de las placas ya veo por qué es tan importante esa iniciativa de ley que propusimos donde todos los vehículos deben de estar rotulados si usted quiere usar carro del estado rotúlelo si no anden el suyo y por supuesto que lo use la gente que sí lo necesita que tiene que ir lejos comisiones trabajo pues si usted va a andar trayendo y jalando carros que se quedan o llevando repuestos pues use carro del estado mismo que va a usar su pico para arruinar arruine el del estado hay muchos lugares donde sí se necesita vehículos del estado como en las empresas pero no para andar de fiesta no para andar abusando de un piloto y que tiene que ser piloto de fiesta también eso no no se vale pero bueno sigamos construyendo una mejor ciudadanía y un uso más responsable de los recursos gracias por la información y a ustedes gracias por venir gracias